Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG, soy Astrid Ábalos y estas son las noticias más importantes en este miércoles. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso dos años de cárcel sustituidos por reglas de conducta y el pago de 50 días de salario a Jaime Lachelona Rodríguez, ex presidente del Instituto Nacional de los Deportes, por haber transferido de manera ilegal 125 mil dólares para la remodelación del Estadio Las Delicias en 2011. Esta es la segunda vez que Rodríguez se enfrenta a juicio por este caso. En agosto de 2018 el Tribunal Primero de Sentencia lo absolvió. Junto al expresidente del INDES también fueron condenados Marcos Mengíbar y José Liébano Rodríguez, quienes se desempeñaban como gerente general y tesorero del INDES cuando ocurrieron los hechos. Ambos deben pagar 16.7 días de salario mínimo por participar en el desvío de fondos. Jaime Rodríguez fungió como presidente del INDES entre el 2009 y 2014 durante el gobierno de Mauricio Funes, hoy prófugo de la justicia por actos de corrupción. Autoridades del Ministerio de Justicia confirmaron que al menos 17 privados de libertad han escapado de reclusorios y centros de rehabilitación durante el 2019. Además dijeron que en 2018 se reportaron 54 fugas y en los últimos 10 años más de 300 y de estos solo el 10% fue localizado. Nos dimos cuenta que habían pandilleros que ya falta muchísimo tiempo para cumplir con sus condenas, es decir, habían privilegios por parte de la administración anterior hacia estas estructuras terroristas. Para prevenir más fugas, las autoridades de seguridad informaron que colocarán 733 brazaletes electrónicos dotados de un chip y un software. Son efectivamente para los proveedores de libertad que se encuentran en las granjas penitenciarias, es decir, que tienen ya alguna fase de confianza y que salen a realizar trabajo comunitario. No son para gente que va a quedar en libertad, lo que queremos es, lo que les indiqué, es minimizar los riesgos de fuga. Como nuevas medidas de seguridad, las autoridades también informaron del traslado de pandilleros que actualmente están en granjas penitenciarias a régimen de máxima seguridad. Frédéric Benítez, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía por la apropiación indebida de proyectos de agua potable al oriente de El Salvador. El funcionario de Más destacó que esto representó pérdidas de más de 10 millones de dólares para la autónoma. Y cuando ya venimos a sumar todo eso, o sea, si usted suma todas esas cantidades, da una cantidad exagerada, vea, grande, en donde se podría haber realizado proyectos para mejorar el servicio de agua potable en las altavistas, en Apopa, si hubiera podido utilizar este dinero en lugar de que hubiera corrido para otro lado, ¿verdad? Benítez pidió que la Fiscalía determine a los responsables y los lleve ante los juzgados competentes. Además, solicitó que se investigue el posible cometimiento de delitos como administración fraudulenta, negociaciones ilícitas y usurpación. El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles el fin del Acuerdo Flores, que le prohibía encarcelar a migrantes menores de edad por más de 20 días. Bricio Segovia, de La Voz de América, nos brinda los detalles. La política de separación de familias inmigrantes de la administración Trump despertó el año pasado las alertas de organizaciones civiles y de algunas instancias del propio gobierno. El caso se llevó a la justicia y finalmente el presidente decidió poner fin a esa medida. Ahora, poco más de un año después, el mandatario resucita el tema. Yo soy quien unió a las familias. Esta nueva norma hará incluso más para unirlas. Una nueva regulación eliminará los acuerdos que hasta ahora evitan retener a los menores inmigrantes por más de 20 días. Los niños y niñas podrán permanecer con sus padres mientras duren sus procesos migratorios, pero su retención será indefinida. Las dos regulaciones que eliminará la nueva norma dentro de 60 días llevan más de una década en vigor y han sido una piedra constante en el camino de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, que no contaron con el apoyo del Congreso. Estas imágenes de familias indocumentadas en centros de detención hicieron saltar las alarmas hace unos meses. Incluso un ente independiente del gobierno mostró preocupación por las condiciones de hacinamiento. El máximo responsable del Departamento de Seguridad Nacional del país se anticipó a las críticas, asegurando que esto cambiará con nuevas instalaciones. Son como un campus con instalaciones médicas, educativas, de recreo, para comidas y alojamientos privados. Y señaló que la administración es capaz de controlar los tiempos de retención. No hay intención de mantener a las familias durante largos periodos. De hecho, tenemos experiencia previa que demuestra que podemos retenerlos por menos de 50 días como medio. Sin embargo, se han reportado casos en los que los inmigrantes permanecen meses bajo custodia del gobierno. Desde la Casa Blanca, les informó Bricio Segovia de la Voz de América para la Prensa Gráfica. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los esperamos mañana, como siempre, con otro resumen de noticias. Feliz noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!